que tengo la presencia de dos de los mejores periodistas aquí en Venezuela que cubren todo lo que es el área de finanzas, economía, petróleo y qué mejor que presentarles primero las damas Ginés González, periodista de Unión Radio Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petrovía Un placer y tenerlos aquí en vivo porque siempre la conversación es un poquito más agrable ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí en vivo y directo en el estudio con nosotros ¿Cómo están? Muy bien Pedro, ¿cómo están? ¿Cómo están tus oyentes que siempre son tan consecuentes? Y después hasta lo siguen a uno, están pendientes En realidad Dos más dos, versión despertina con Pensini Llevamos todo el día aquí Esto es pura matemática, Pensini al cuadrado más dos más dos La gente ya está enredada Va a aparecer una fórmula de esas cuando uno ve las pizarras de las escuelas de ingeniería Sí, esas pizarras O de economía también Pero las de los años 50, que eran como de tres Tú no viste esa película de las matemáticas que eran afrodescendientes Que eran una maravilla y no tenían baño Es una película extraordinaria y las pizarras eran de cuatro pisos O todas estas fórmulas que hay alrededor de lo que llaman la teoría del caos también Entonces cuando tú ves todas esas fórmulas así estamos nosotros ahorita en este momento contigo Lo interesante de la teoría del caos es que cuando hay un caos empieza a comportarse de una manera formal Y entonces puedes sacar una fórmula O sea que dentro del caos hay cierto orden Claro Hasta en el caos Entonces eso también es una fórmula que nos puede servir para nosotros en la vida Y lo que está pasando en Venezuela En política En derechos humanos En economía O sea que hay toda una Me gusta mucho la analogía y la simbología Bueno mira vamos a empezar por economía Y lo que está pasando en los Estados Unidos Que allá hay caos verdadero Porque tienen problemas de si van a pagar la deuda El ceiling, el techo de lo que se puede endeudar Y Ellen que fue presidente de la FED Hace advertencias que pueden entrar en caos Los bancos están en caos Tenemos guerra con Rusia, Ucrania Estamos saliendo de pandemia Todas las compañías están reduciendo su personal Es decir que hay un problema económico Porque por más que tú quieras salir adelante Si la gente no está trabajando como produce No puede ir todo al welfare Caen como en un círculo Esa es mi opinión No sé Andrés ¿Qué opinas tú? No, totalmente O sea que estamos viendo Digamos una serie de medidas Que son consecuencias de todo lo que se hizo Durante los tiempos de pandemia Pero además una serie de distorsiones Que vienen de atrás Pues tú tocas el tema de la deuda Y eso era tarde o temprano Eso iba a ser De hecho hay una nota bien interesante En The Economist Que parten con una entrada muy buena Que es el famoso contador de la deuda Que está en Times Square Y entonces Hablan de cuánto estaba ese monto En 1989 Cuando se puso Y cuánto está en este momento Donde salen estas advertencias De los riesgos que hay Que no haya para poder pagar Lo que debe atenderse Para mitad de año Es así Gina ¿Querés agregar algo? Yo estaba pendiente Del tema de Estados Unidos En estos días Con lo de la Reserva Federal Hubo el último ajuste Parece que se espera uno más Y el definitivo Pero está muy caro el crédito En los Estados Unidos Incluso quizás Algunos de nuestros oyentes Que tienen tarjetas de consumo También tienen A lo mejor Algunas propiedades O hipotecas En realidad No está fácil El tema de los intereses En Estados Unidos Por una parte Por otra parte Nos habían hablado Que se había recuperado El tema del empleo Porque hace dos años Más bien había que buscar A la gente Después de la pandemia Para que fuera a trabajar Nos decía José González ¿Te acuerdas Andrés? Que es el experto en economía Que está en Estados Unidos Nos decía que Se había recuperado un poco Sin embargo la gente No había vuelto a trabajar Como trabajaba antes De la pandemia ¿No? Porque bueno Ya algunos ahorraron A pesar de las dificultades Otros se dedicaron A otras cosas Y no querían volver a trabajar Por ejemplo En tiendas Porque era muy barato El costo El pago por la hora Etcétera Entonces hay una gran cantidad De empleos Que no han podido ser Cubiertas las plazas ¿No? Y lo que viene Porque ahora se llaman Las dinaprofesiones Que son Profesiones Dinosaurios Ya empieza a ser estragos La inteligencia artificial Y esta semana Una compañía Reportó utilidades Por lo que le está causando La inteligencia artificial Imagínate En unos meses O en unos años Porque vamos a ver Que las computadoras Los robots O todo esto Chatbot Todo lo que Ya hay aplicaciones Donde Hasta nuestro Nuestro trabajo Está en peligro Hay un robot Allá en En China Y bueno El presidente Maduro Sacó también uno Ya en su programa Revolucionario Donde Puedes poner a alguien Que trabaja 7, 24 horas Sin cobrar Y hacen todo el trabajo Que uno puede hacer Cuando estaba llegando aquí Mientras esperaba Vi un video Que me mandó mi hermano De una aplicación Justamente Que te capta Lo que tú digas En tu voz Y para efectos El video Te hace ya La traducción automática Con Hay todavía Algunos problemas De corregir Delipsing Del sincronismo Con la voz Y sobre todo El movimiento De los labios Pero lo que es el tono Era impresionante Yo le digo a mi hermano Bueno habría que ver Si la parte de inglés La estructura gramatical Se ajusta correctamente Pero en cuanto Al tono de voz Yo dije Es tu tono de voz Como si tuvieses En vez de irte a Chile Que tiene el acento chileno Y hablan así No puedo y tal Como hablan los chilenos Entonces En este caso Como que parece Que estuviera En Estados Unidos Desde hace como 20 años Porque le agarraste El acento Norteamericano Bueno sin embargo Como toda inteligencia artificial Tiene sus limitaciones Ayer hablaban En el programa Con Lenis Toro Que es especialista En este tema Del marketing digital Del mercadeo digital Y tampoco decía Que era así de la nada Y que ya tiene mucho tiempo Obviamente usándose Y ponía sobre la mesa Otro tema Que también hemos conversado No sé si tú aquí Pedro Con El poder verdadero Que tienen los datos Porque ahora El que tiene los datos Por eso que hay Tanto hackeo Tanto control Tanto secuestro De información Por ejemplo A empresas aquí en Venezuela Que no lo dicen Por obvios motivos De seguridad Le han secuestrado Los datos A través de todo Este tema De inteligencias Y de métodos Y entonces Después hacen Como con las personas Mira Tienes que pagarme tanto Para liberarte De toda la información Sí Interesante lo que tú dices Porque fíjate Que el problema Que tiene Estados Unidos Con China Con la aplicación TikTok Que ha sido Bueno No sé Ha tomado el mundo Como revolución La verdad La gente prefiere Hasta Andrés está en TikTok Sí ¿Tú estás en TikTok? Sí Yo no No Pero tú bailas Zurdo Voy a invitar al Zurdo El Zurdo de Guinea Si tenemos éxito Yo no llego a eso En Fibran No yo tampoco Espérate Si lo abro Voy a perder los seguidores En las otras redes Pero tú puedes pintar Pero tú te dedicas A otras artes Pero no lo vas a hacer en TikTok No bueno Acompáñame Sí acompáñame a pintar Esta tarde Le dices a tu audiencia Seguro que te acompaña Lo que sí me llama la atención Pedro Es decir Yo básicamente Lo que estoy poniendo Es alguno de los posts Sobre todo en videos Que hago en Instagram Lo pongo en TikTok El alcance Que tiene TikTok Es más alto En términos de proporción Del alcance Que llegas a tener Con respecto al número De seguidores Es impresionante Es decir Eso es impresionante Porque Instagram cambió Y está mucho más El tema del pago De la publicidad Del pago Después Son públicos distintos Y por ejemplo Por decirte algo Cuando se le dio el premio A Rafael Cadena Yo tenía unos videos De cuando el poeta Estuvo en la católica Que se le hizo un homenaje Y narró sus informaciones Y narró sus informaciones Escúchame Sus poemas No Declamó su poema Declamó su poema Declamó su poema Lo puso al pobre Por esta cadena Como periodista Este Y Te das cuenta Que parte De esas personas Que no necesariamente Son seguidoras mías Este Son jóvenes Y Y el interés Que ponen Por Por escuchar Esos Esos textos De cadena Fue impresionante Entonces eso Me llamó mucho la atención Ciertos contenidos Esa llegada Que tienen Llama la atención Porque los tictoceros Son más de Déjame ver bailes Cosas Y que Van después a Instagram Pero Debe ser una cuestión De que le cuesta Le causa alguna avansión El segundo que yo tengo así Que fue impresionante Fue bueno Un paseo que yo hice Por cogedes Haciendo rafting Montado en una tripa Y bueno Creo que la gente Se tripeó El tema de Literalmente De ir en una tripa En el río Durante Si tú hubieras caído Lo hubiera visto mucho más gente Había sido viral Y Si me llegué a caer Pero eso Eso es para Contenido especial Para suscriptores Es premium Así me gusta Y es siempre pendiente De la producción Ni tampoco Yo en la tripa Pues Ella está como Shakira Yo facturo Aprendiendo Lo que les quería decir Lo que les quería decir De TikTok Que el problema Que tiene Es que Los suscriptores En China Tienen Tú no lees La letra chiquita Pero tienen el derecho A sacarte toda la información De tu celular De todo Y si ya es complicado Con un algoritmo Que Mira Si yo vi Por ejemplo A la hermana De la Kardashian En la cuestión Me empiezan a llegar A toda la La hermana De la Kardashian ¿Cómo es eso Pedro? Ahorita en el Met Gala Ah ok Con Bat Con Bat Boney Digo no Viste el traje De Jared Leto Ese fue el que más me gustó Que fue como Como el gato De Karl Lagerfeld Vestido Bueno Él entendió De verdad Ya yo creo que Entendió Que eso perdió Toda elegancia Y eso es un show De circo Y ya está No es la elegancia Del Met Y lo que se merecen Esos cuadros Y todo lo que está En ese museo Lo que se invierte Los millones Ahora es un show Bueno Tipo Kardashian Yo creo que eso se perdió Mira vamos a aprovechar Que tenemos una pausa Si no esto sigue Vamos Vamos entonces A escuchar un tema Del circuito éxito Y regresamos Estamos con Giné González Y Andrés Roja Jiménez Pasando un rato Muy agradable Ya venimos Una oportunidad Para empezar 2023 Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito éxitos Encontremos más motivos Para compartir Sonidos En primera fila En primera fila Arf En primera fila ¿Cómo se sienta a menge con un conejito? Sí, ya tenemos una fila Lo que se sienta a menge con un conejito Lo que se sienta a menge con un conejito Lo que se sienta a menge con un conejito ¡Gracias! 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 Andrés Roa Jiménez, Giné González, 2 más 2. 2 más 2 toma, Pensini. Toma la tarde. Estamos aquí tomando por asalto, éxitos. Muy bien, así me gusta. Mira, quería preguntarles ahora sobre el crudo, ¿por qué ha bajado tanto? Esa materia, Andrés. Bueno, pero tú también puedes intervenir. El crudo bajó, el West Texas 68 dólares con 59, rompió el soporte de 70, y no entiendo por qué han bajado los inventarios de los Estados Unidos de crudo, señala un poco el crecimiento económico. Hay problemas de suministro en el mundo, sobre todo Rusia, Europa, y Venezuela en medio de todo ese huracán. Pero vamos a empezar por este tema, de dónde viene la caída del petróleo y después entramos con Venezuela. Mira, hay signos, nuevamente, Pedro, tú lo comentabas, es decir, hay signos de recesión, no hay claridad en el caso de los Estados Unidos, que al final de cuentas es el principal consumidor de petróleo, de cuáles puedan ser las consecuencias en materia financiera, y entonces, bueno, frente a eso, pues hay algunas perspectivas de que pueda caer la demanda, ¿no? Y obviamente, tú estás viendo por el lado de la oferta incrementos de producción interesantes, comenzando por el propio Estados Unidos. O sea, cuando tú ves las cifras de incremento de producción tanto de petróleo como de gas, ves lo que están haciendo otras naciones, pues ya no es sencillo, sobre todo los que no forman parte de la OPEP, en el caso de América Latina, tienes Brasil y Guyana, que es importante los incrementos que se están anotando, y sobre todo porque están empezando a tener una cuota nada despreciable dentro de lo que es la importación de crudo de Estados Unidos. Sí, pero fíjate que Venezuela pasa a estar en las últimas mediciones que recibimos de número 13 de exportadores de Estados Unidos. Gracias. Ya estamos en el 10. Guau, qué buena noticia. O sea, no me la mandaste. No te la ha mandado, no te la ha mandado. Hay que guardarse algo para el programa. Tampoco lo he dicho en el programa. Pero yo no, eso me la pensé. Yo a darle crédito a Andrés, le estoy haciendo publicidad a tu programa. Claro, yo lo sé, esto es una retroalimentación. Es que lo acabo de ver hoy, porque el reporte subió a la posición 10. De la 13 a la 10. En enero fue la 13 porque, digamos, el Departamento de Energía tarda por los temas de certificación de la data de exportación. Entonces, cuando uno ve febrero versus enero, ya subió porque aumentaron las exportaciones. Entonces, ya por lo menos, ya estás bastante cerca de países como Ecuador. Fíjate que hay algunos seguidores, sabes que no todo el mundo lo quiere uno en las redes, pero son seguidores. Fíjate de oro nunca para nadie. Sí, pero entonces uno cuando habla que uno está en contra hace tiempo de las sanciones generales, porque primero la opacidad que traen para hacer todos estos negocios que ahora se descubrieron y salieron al aire, pero también no nos deja hacer negocios lícitos donde pueda aumentar también Chevron, que está limitado a poder. Por cierto, y te cité en un artículo que escribí sobre algunas observaciones que Chevron no puede ir más allá de los permisos de lo que hace y ojalá que le dieran permiso para aumentar su producción de petróleo. Si vamos al número 10, imagínate que si no tuviéramos esas limitaciones, pero esos esos tuiteros que lo critican a uno, hay sí, porque Mandela salió. Es mentira. Ningún país ha salido a un régimen democrático por las sanciones, pero sí podríamos aumentar nuestra producción de petróleo. Esos que lloran por los sueldos, salarios que no se aumentan. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cómo vas a hacer si no hay más ingresos? Entonces hay una contradicción ahí en el pensamiento de algunas personas que no tienen como lógica en sus conclusiones. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Ginette, Ginette, se está tirando la pelota. No, coincido contigo, Pedro. Es decir, indiscutiblemente que el pensar que las sanciones no iban a tener consecuencias cuando tú estás... Es decir, cuando el 90% de los ingresos de este país proviene por el petróleo. El principal mercado es Estados Unidos. Y tú, de un día para otro, pues, fue prácticamente así. Es decir, de enero a febrero del 2019 se cortó todo suministro de Estados Unidos. Pensar que eso no iba a tener consecuencias en el país creo que era bastante iluso. Ahora, por otro lado, pensar que era la otra parte, Pedro. Es decir, pensar que el gobierno se iba a quedar sentado y no iba a responder. Y entonces, cuando uno revisa, no solamente la efectividad de las sanciones, sino Irán. Irán lleva 40 años sancionado por Estados Unidos y Irán buscó la manera de subsistir con su régimen de Ayatolá y lo hemos visto en 40 años. Hay un trabajo que hoy publica, lo comentábamos en el programa el Financial Times, como Rusia está... Porque nos entrevistamos a Víctor Álvarez que acaba de sacar un libro sobre ese tema, sobre las sanciones. Y entonces, el trabajo es como una empresa fantasma en la India se ha convertido en el gran comprador de petróleo ruso. Es decir, ah, que lo está vendiendo más barato, etc. Pero... Pasa por encima de las sanciones. Y a eso súmale un elemento adicional. Es decir, Rusia está registrando crecimiento económico. Es decir, reconoció por organismos multilaterales. Entonces, el tema de las sanciones, como tal, tiene unas enormes restricciones porque ya ni sencillamente los países buscan, o los gobiernos buscan, en este caso los gobiernos buscan, maneras alternas, porque no... Es decir, no todo pasa por el filtro de Estados Unidos. Pero he visto analistas que llegan a la conclusión que algunas de estas sanciones se están utilizando con fines políticos para ganar el voto republicano, el voto demócrata en los Estados Unidos. Entonces, el voto latino... Bueno, eso por un lado, ¿no? Obviamente, tú tienes ahí... Hay un tema de... Por el peso electoral que ya empiezan a tener los venezolanos que votan en Estados Unidos. Pero después tienes a un grupo empresariales que seguramente han sido favorecidos por las sanciones y no quieren que se las quiten tampoco. Eso lo decía hoy Víctor Álvarez de la gente que ha ganado muchísimo dinero. Esto ha sido también un negocio para muchos. Y, ojo, no solamente en el petróleo. Si el negocio está en el periodismo. Pero, pero, pero... Si volvemos al tema... Ay, ay, ay... El que le cae, le caerá. Sin embargo, también, como decía Víctor Álvarez, con las sanciones, se orilló a Venezuela a tener que depender o relacionarse aún más con los enemigos tradicionales de los Estados Unidos. Y eso sí está pesando ahora en los Estados Unidos, porque lo empujaste hacia Irán, lo empujaste hacia todo lo que es ese mundo que no... El mundo que no es occidental. Y ahora, ¿cómo vas a hacer también para recoger eso cuando era, pues, un proveedor seguro y cercano? Ajá. Mira, tengo que hacer una pausa. Por favor, quédense con nosotros, nuestros amigos periodistas. Esta interesantísima conversación. Nos queda, por ejemplo, el tema de SITCO y otros temas más para ver qué opinan ustedes. Andrés Rojas Jiménez, Ginés González, revelando información privilegiada. Número 10, exportadores de Venezuela a los Estados Unidos. Cinco y cincuenta y ocho minutos. Ya regresamos con ustedes. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Hot. Margarita. Margarita. Esguida. Mejor. Server. Cubase. La Latinoarca. Pocahada. Tierras. Hayas. Hayas. Ahí. Campo. Com maraviar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Circuito Éxitos. Caracas. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontro. 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 En primera fila. ¡Gracias! 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 Tordaz Barquisimeto El Vigia Mérida Táchira Margarita Maracay Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir Sonidos Sonidos En primera fila ¡Gracias! 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 Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigia Mérida Tachira Margarita Maracaibo Maturinho Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. ¡Suscríbete al canal! 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 concepto, entonces me parece fabuloso pero entonces te vas a otro sitio de Caracas donde no consigues cafetería. Yo creo que hay mucho negocio también hacia el oeste, hay posibilidades de Plaza Venezuela hacia el oeste también hay oportunidades de negocio allí y otra cosa que se nota mucho en los restaurantes que a veces tú vas y hay más mesoneros que personas comiendo No, fíjate que por ejemplo Eso también pasa. La avenida Páez ¿Por qué no están llenas las mesas o por qué está concebido así? Vamos a Perú como bien Yo tendría una tercera opción que no voy a decir que hable la audiencia. Mira, acaba de pasar Michelle, que pase. Pero fíjate que por ejemplo la avenida Páez han ido abriéndose algunos locales no con la ebullición que vimos entre las Mercedes Altamira y los Palos Grandes pero creo que apuntan conceptos mucho más de sostenibilidad Yo estuve en Lecherías y me pareció increíble lo que ha crecido, todas las ofertas Margarita, increíble Lecherías, aún en los momentos más duros de este país 17, 18 tú ibas a Lecherías y Lecherías ya era Siempre tuvo sus cositas Lecherías tiene sus particularidades Mira, pero Un abrazo por cierto siempre a la gente de Unión Radio en Puerto La Cruz Sí, y Margarita y Maracaibo que vamos a ir pronto pero fuimos a Mérida y no conocimos si no por fe de cámaras Ah, bueno Bueno, ahí sabe que tengo el once es el vuelo de combi a se inaugurar a la Mérida Dios mediante Al Carnevale Al Carnevale Al Aeropuerto Hasta ahora sí o sí Dios mediante estaré allí vamos a ver si si se termina de concretar A ti siempre te invitan al primer vuelo de todas las líneas Es peligroso No, no, no pues agradezco mucho porque bueno me ha costado mucho también que hay gente que se molesta pero me ha costado mucho tender puentes con un periodismo serio siendo consecuente no inventando no dejándome llevar por prejuicio ni de un lado ni de otro entonces eso ha sido un trabajo de año eso no fue que desde ahorita porque la gente es porque nada más te te hablan es que eso no es así amigo no es que a mí me hablan porque les parezca simpático no sino que hay que ser consecuente y ha costado mucho en este país la despolarización entonces en eso trabajamos todos los días es verdad y todo el mundo tiene derecho a darse una información está bien bueno miren gracias por estar con nosotros amigos siempre estamos en contacto en comunicación gracias siempre Pedro por las oportunidades y por toda tu audiencia al surdo al equipo recuerden al público a que hora los pueden oír donde todos los días de 8 a 10 de 8 a 10 de la mañana en el caso del dial en Caracas 90.3 FM 2 más 2 muy bien y sus redes si arroba gine tgm g y latina n e doble t e gm tanto en twitter como en instagram no tengo tiktok como andrés las mías las mías son a rojas y menés en twitter poco lo uso soy más retuiteador de los medios en los que estoy y en instagram ahí no van a ver nada de petróleo este y en tiktok androji o con los recorridos como aventureros ya voy a buscar tus bailes en tiktok andrés roja y menés no 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 va a haber bailes yo bailo bien déjame decirte yo considero que bailo bien pero además gente y toda la gente baila sola y a mí me gusta bailar acompañado ah eso está bien en ladrillito bueno andrés roja y menés y en gonzález periodistas un placer aquí bueno de todo el y aprovecho para la publicidad a la nueva app de mundo ur donde pueden escuchar todas nuestras estaciones éxitos onda la mega y unión radio bueno vamos a una pausa a escuchar slave to love una de mis canciones favoritas se las dedico con brian ferry